Para proceder a la toma de juramento a cargo del señor ingeniero Henry Kronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional. Ahí hemos escuchado y ya nosotros podemos observar el ingreso del Contralor General del Estado, quien desde este día asume sus funciones en esta institución del Estado. Se ha dado lectura al documento que ha sido remitido por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, toma posesión. Señor Mauricio Torres Maldonado, jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como Contralor General del Estado, si así lo hace que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario, os juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como Contralor General del Estado. Los aplausos y las felicitaciones por parte de las autoridades legislativas al nuevo Contralor General del Estado que, como decimos, desde este día inicia funciones en esta institución del Estado. Se trata de Javier Mauricio Torres Maldonado, designado así por la Comisión Ciudadana de Selección. Se procede ahora con la firma del acta de posesión, el nombramiento respectivo, que le acredita al nuevo funcionario como titular de la Contraloría General del Estado. Al haber alcanzado una puntuación total de 91 sobre 100 correspondiente a la suma de la calificación de méritos, acción afirmativa y prueba de oposición en el concurso llevado a cabo por la Comisión Ciudadana de Selección, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al abogado Javier Mauricio Torres Maldonado como Contralor General del Estado. Pero, ¿de quién se trata? ¿Quién es el nuevo Contralor? Edison tiene esos detalles. Como habíamos dicho, pues se trata de un funcionario de carrera de la Comisión, digamos, de la Contraloría General del Estado, ha trabajado cuatro años allí. Es además de abogado ingeniero comercial, también tiene una maestría en ciencias internacionales y un doctorado en administración pública. Es también...